Pueblo Mío Pueblo Mío Pueblo Mío Pueblo Mío Sueño a veces con mis padres bondadosos De impresiones penativas sencillas Apretando junto al pecho cariñoso Bajo el rancho campesino protector Por doquiera que la suerte me llevase Mi nostalgia tanto se porrequisera Recordando iré tu nombre donde ser Sitio apable de mi bello Paraguay Cuanto añoro aquel juá del sombrillo caaú Cuyas aguas cristalinas me brindaban su dulzor Y el melódico cantar del galán corosíe Festejando tu alborada Pueblo Mío San José Cuyas aguas cristalinas me brindaban su dulzor Y el melódico cantar del galán corosíe Festejando tu alborada Pueblo Mío Y el melódico cantar del galán corosíe